Los Ángeles, California. El lugar ideal para vivir a lo grande. Aunque no tengas ni casa, ni trabajo, ni una relación estable. ¿Cómo conseguirlo? Primero hay que frecuentar las mejores fiestas, las chicas sexys y sobre todo, ricas. ¿Cómo te llamas? Samantha. Después basta con ir sumando puntos. Un punto por las flores. Tres puntos por un orgasmo. 26 puntos y es tuya. Luego ya puedes dedicarte a disfrutar de la buena vida. No debes venir de abajo en los momentos difíciles. Eres 15 centímetros. 18. Funciona de maravilla, pero cuidado, siempre puede haber alguien que te supere. Me encanta tu casa. Esta chica me gusta. Me gustas mucho. Llego tarde. ¿Podrás perdonarme? Lo siento. Tengo que irme. ¿Y a dónde vas? ¿Me llamarás? No. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Y a dónde vas? Tengo que irme. Gracias por ver el video.